¿Qué hay gente? Yo soy Sander y hoy les traigo 5 canales ecuatorianos alternativos que desde mi punto de vista son súper súper buenos, tienen que verlos, tienen que chequearlos, ahora van a pasar un buen rato y sí, estamos día 70 de la cuarentena aquí en Quito y me imagino que muchos de ustedes ya no tienen nada, nada, nada que ver por eso hicimos este top para ustedes, para que los vean, yo soy Sander, no sé cómo comenzar, comience ¿no? Vamos a relajarnos, vamos a pasarlos bien, vamos a pasarlos bacán, estamos con musiquita para relajarnos, para pasarla bien Voy a decir 5 canales que en verdad a mí me gustan, ¿por qué quiero mencionar 5 canales? Porque el otro día estaba chequeando en internet y me di cuenta que todo el material de YouTube Ecuador está No, sinceramente, no sé la verdad a quién se le ocurra hacer una serie de su propia familia y llamarle Los Morales Qué estupidez, en serio Yo me imagino que a mucha gente le gustará, pero en lo personal a mí no me parece nada, nada atractivo ese tipo de material Y bueno, no sé, ya gustos de cada quien, obviamente Me imagino, ¿no? Quien debe haber estado viendo otras redes sociales, entre esas Instagram También me llegó el punto en el que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Estoy perdiendo tiempo Porque no es nada entretenido ver los hábitos alimenticios de es que soy Brandon En serio tiene pésimos hábitos alimenticios Horribles hábitos alimenticios, de hecho No es nada bueno, no es nada bacán, no aporta nada a la sociedad Y más bien da ganas de decirle, oye bro, cómete una ensalada que sí me hace falta No creo que comer papas fritas o patacones fritos, carne frita Todos los días sea buena idea Ah, y en especial la chuleta Me doy cuenta que le gusta bastante la chuleta frita No, en serio, no le quiero echar hay El hay ya quedó atrás, ya se lo dejó hace años atrás Y antes de empezar te quiero recomendar algo súper rico Hoy te quiero recomendar esta gaseosa Tanichi Mira nada más, una gaseosa Espectacular, artesanal, totalmente nueva Que te va a sacar un muy buen rato No se apoyes a las personas que realizamos esto Más pedidos por inbox Para las personas que quieran Pero sin más, hoy comencemos con mi video Tengo 5 puestos, 5 lugares que me llamaron bastante la atención Que los suelo checar No soy tan fanático de ver muchos videos Pero los suelo checar a las personas que hacen estos videos Y sí, los 3 primeros puestos sí los veo continuamente Los 5, ya vamos a ver Aquí comencemos En número 5 tengo un canal que es súper interesante Súper entretenido Itar TV Un canal manaba 100% Manaba 100% De la provincia más bella del Ecuador Y en este canal pues se sube de todo tipo ¿Verdad? Suben entrevistas También todo un contenido variado Del cual Si es que quieres pasar un rato A menos conocer estas nuevas experiencias Pues visítalo Te va a dar un muy buen rato Y la verdad pues Vas a pasarla genial Es un canal que en verdad Bastante alternativo también Si quieres pegarte un buen momento Pues Checalo Y en el número 4 les quiero dejar un canal Que me gusta bastante la música En especial la música rockerona Ya saben, me encanta el rock Mejor no hablo mucho ya Véanlo ustedes mismos Yo sé bastante bueno Ese canal se llama Aeropajitas Ecuador Todo unido Aeropajitas Ecuador Igual no me va a quedar el link en la descripción Para que lo vean Para que lo chequen Para que lo vean Y de qué trata este canal Pues es un canal bastante variado Pero Lo que le hace súper bacán Es el son rockero Ustedes saben Bueno en este caso estaba pegándose Una tecnocombia Pero es un son rockero Súper bueno Pegarse unas canocitas de rock De pronto en la mañana pues Tengo sed aquí En el número 3 Un canal alternativo Bueno yo sé Este personaje No es de Ecuador Básicamente él es extranjero Él es japonés No estoy hablando de coreano mochilero Por si acaso Estoy hablando de Yumi Ecuador O Yani Ecuador Bueno no sé La verdad No sé cómo se pronuncia su nombre Que hace videos Suculentos Me gusta Porque retrata toda La cultura ecuatoriana En sus videos Le gusta viajar mucho Y de igual forma Le gusta comer Qué rico que es comer Obviamente A quién no le gusta comer Y él nos especifica Nos dice desde su punto de vista Extranjero Qué es lo más rico Que ha pasado aquí del Ecuador Qué es lo que le gusta De aquí del Ecuador Y de igual forma Cuáles son sus comidas favoritas Y cosas así Chequenlo Péguenlo en hojadita Yuni Ecuador Link abajo Si quieren pasar un buen rato No es cierto Y ahora sí Ahora aquí vienen Dos Dos personajes Bastante Bastante buenos Bastante interesantes Son de mis De esos sí Los puedo decir Son youtubers Que veo Los checos Si los veo Regularmente Son youtubers Que estoy viendo Les estoy pendiente De lo que están haciendo Pero Aquí fue Fue un poquito difícil Decidir cuál de ellos Por el primer lugar Pero en el segundo lugar Vamos a dejar un canal También de una extranjera Y sin embargo Ella también es ecuatoriana Básicamente Sí Definitivamente Ivanesil Álvarez Su canal Está enfocado Bueno es un canal de variedad Está enfocado Un montón de cosas Al inicio de sus videos Yo me acuerdo que lo veía Hace unos 2 o 3 años atrás Básicamente se basaba En dar tips No es cierto Para las personas Que quieren venir a Ecuador Que necesitan hacer Cómo sacar sus documentos Dónde vivir Y etc Etcétera Que desde mi punto de vista Fue bastante Entretenido Interesante Informativo Y ahora básicamente También ha cambiado mucho Su forma de hacer sus videos Tiene una mejor edición Tiene un mejor equipo También Y eso es bastante bueno Su carisma Es súper interesante Súper bueno Porque No sé Cómo que contagia Y ahora sí Ya viendo el peso pesado El que les bajó A todas las personas Un canal alternativo 100% ecuatoriano Ese sí es Ecuatoriano 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 es De las huevas Como se dice Lo he chequeado ya Hace tiempos atrás Igual forma ya tiene su trayectoria Que es bastante 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 A pesar de ser unos 6 7 años Tal vez unos 8 Tal vez no sé No recuerdo exactamente Estoy hablando que En el puesto número 1 Le teníamos A Rock and Vlogs De igual forma yo concuerdo Porque este programa Tiene más suscriptores De los que ya tiene ahora Porque en verdad Se dedica a las redes sociales Y es súper bueno Tiene un enfoque Global Se puede decir así Hace un contenido Para todos los gustos De todo tipo Hace reseñas Video reacciones Hace Visitas a lugares de comida Hace entrevistas Se puede decir Y comparable A personajes De las grandes líneas Ya saben De las personas Que tienen ya Varios suscriptores Edita de hecho Mucho mejor Que muchas personas Que conozcan Tienen varios suscriptores Tiene un contenido Bastante agradable Y es bastante carismático Habla con su Con su acentito costeño De machal Obviamente Y si Hace pasar Un muy buen rato Tiene un Unas Unas pequeñas Bromas por ahí Creo que su personalidad No sé Que lo hace Como que Bastante interesante O bastante entretenido De igual forma Les dejo ahí abajito Para que lo vean Para que lo chequen Para que digan Que rico video Me acabo de ver Carajo Y bueno perros Espero que le hayan Chequeado el video Chequenlos Vayan a verlos A todos los youtubers Que les dije ahora Péguense uno Dos videitos O péguense la maratón Entera En estos días De cuarentena Ya saben Ya mismo vienen Vacaciones Y si es que Sigue en el encierro Pues ahí si Que les va a tocar Hacer que ver Videos de youtube O también tienen que Ayudarles Con a limpiar Y todas esas cosas Tienen que estar ahí De esperancitos Dios que estupidez Un grande se han inventado Voy a esa palabra Sinceramente No olviden ser felices Celebrís Y sobre todo Únicos y diferentes Ya saben Perros la vida se vive Una sola vez Cumplan sus sueños No olviden de eso Trabajen por ellos Todos, todos, todos Todos los días Vamos a seguir retomando Este canal Poco a poco Vamos a ir subiendo Nuevamente videos Nos vemos el día de mañana Yo soy Sande Y quieren estar todavía trabajando Choco Vamos a18 Choco lo recomiendo